¿Se sienten las mujeres chilenas insatisfechas de sus parejas? Los pequeños detalles se les olvidó a los hombres, los pequeños detalles. Somos sensibles, los hombres son insensibles, que está claro. Se queja de una insuficiencia, un poco cuidado en términos amorosos, y el hombre por otra parte dice, para que él está enrollada, vamos al grano. ¿Para qué nos damos tantas vueltas, para que tantas flores? Esa típica caricatura. ¿En qué áreas nace la insatisfacción femenina? Muy autoritario. ¿Por qué muy autoritario? Porque es decir que quiere que todo sea como él dice. Eso es muy trabajólico, yo creo. Yo pienso que desconoce un poco cómo nosotros funcionamos. Es como cuando nos dicen, ellos nos preguntan a nosotros, por ejemplo, le pasa algo y uno dice, no, nada, no me pasa nada. Y sí te pasa. Si le espera que el otro sea capaz de leer ciertas señales, que para ella son evidentes y que para el hombre simplemente no existen. A la mujer le gusta que la acaricien, que se preocupen, que la mimen, que le digan, estás bonita, que lo que se haga, el tipo se dé cuenta. Fútbol, fútbol, fútbol y bueno, eso obviamente genera de repente como falta de cariño, falta de preocupación y rabia también. Más afecta son las altas expectativas que tiene la mujer con el hombre que es su pareja. Porque es cierto, la pregunta, ¿por qué la mujer está insatisfecha? Supone que los hombres tenemos que estar satisfechos y no es tan así. Y es que cuando se traduce a todas las áreas, estamos en un problema grave. Las cifras de mujeres insatisfechas sexualmente son alarmantes. Hablamos de un 40% de las mujeres. Si hablamos de la parte sexual, yo pienso que hay una... que el hombre no conoce lo suficiente a la mujer para saber satisfacerla. Pasa mucho por la dificultad que tenemos para comunicarle a nuestras parejas qué es lo que realmente queremos. Entonces nos empezamos a guardar estas cosas y empezamos a acumularlas y empezamos a acumular resentimiento y así va aumentando esta insatisfacción. Y es que la mujer disfruta del sexo, pero el cómo se llega a ese momento es muy importante. A veces los hombres descuidan detalles que son imprescindibles. Muy insistente, eso molesta. Muy cargante, que siempre es lo mismo, lo único que quería es eso. Si todo el día nos pescó y en la noche nos agarran para tiquitiquitaca, nosotros no funcionamos bien. Que ellos quieren ir muy al grano y no se están dando cuenta o que ellas están cansadas o que necesitan más preámbulos. Conversamos con la psicóloga Mónica Bulnes, experta en temas de pareja. Falta de comunicación, la diferente afectividad. A nosotros nos gusta que nos digan cosas lindas, que nos tomen de la mano. Ellos son menos afectivos en ese sentido, pero siempre están muy interesados en la relación sexual, por ejemplo. Claramente el tema se hace más complicado a medida que avanza el tiempo y llega a la monotonía. ¿Pero qué piensan los jóvenes de este tema? Son muy animales. ¿Qué les falta? Les falta tener la parte más emocional, más completa. ¿Están de acuerdo con eso, que son muy animales, dice ella? No, yo no estoy de acuerdo, son araracas. ¿Por qué? Están sin show por todo. ¿Y ahí está el problema? Sí, ahí está el problema. El hombre siempre tiene ganas, por decirlo así, y la mujer es mucho más de detalle. Car en la rutina, quizás, de como el día a día, no hacer cosas como repentinas, como improvisadas. Eso yo creo que fue como aburrimos. El clásico reclamo de la mujer yo creo que es la falta de romanticismo. Su incapacidad para comunicarse de la misma manera en como nosotros lo hacemos. Buscamos a Rodrigo de la Fabián, reconocido psicólogo de la Universidad Diego Portales y destacado columnista. Él tiene una interesante mirada acerca de este tema. La mujer hoy día tiene una exigencia distinta, creo yo, o una expectativa distinta respecto al rol masculino, que es complejo. Hay una demanda, háblame, háblame de tus problemas, y en ese sentido el rol macho tradicional, la mujer ya no le está, no es suficiente, digamos. Pero al mismo tiempo, yo creo que la mujer, por lo menos la mujer chilena, conserva expectativas del rol antiguo hacia el hombre. O sea, ya tienes que ser más sencilla y todo, pero no tanto tampoco, también tienes que saber tomar decisiones. Y es que todo problema de insatisfacción es importante. Yo siento que la mujer tiene poca ayuda en la casa, o sea, como que hace dobles jornadas, que genera rabia, genera frustración y muchas más cosas. No se comunica contigo, son como autistas. Llegan, se suben arriba de la cama, agarran control remoto, a los cinco minutos están durmiendo. Y tú sientes el ronquío, el tipo al lado. La incapacidad de realización, la disminución de la autoestima, la búsqueda de sustitutos, y en general, el deterioro de las relaciones de pareja, son algunas de ellas. Por ejemplo, la europea está mucho más empoderada, y tienen claro que si ellas se la quieren pasar bien, le tienen que comunicar a la pareja qué es lo que quieren, y cómo lo quieren, y cuándo lo quieren. Nosotras tenemos miedo, todavía pensamos que ellos deberían de ser los maestros de la cama, y nosotros estar ahí simplemente recibiendo su habilidad. Son varias las mujeres que no están contentas con su vida sexual. Existen estudios de sexología internacional que han establecido que apenas una de cuatro mujeres llegan al clímax. Es decir, muchas mujeres fingen sus orgasmos. Yo creo que para no complicarnos el matrimonio ni la vida, decir, ¡ay, qué rico! Estuvo maravilloso, mi amor. Punto. Entonces nos tendemos a poner en segundo lugar por priorizar la relación, por miedo a que el otro se vaya a enojar o se lo vaya a tomar a mal. Entonces terminamos fingiendo para sustentar la autoestima del otro a costa, a veces, de nuestra propia autoestima. Por tratar de complacer a la pareja para que el otro se sienta bien, no sé, pero... De hecho, coincide con una alta tasa de infidelidad femenina y un importante grupo de clientas de sex shop buscando artículos de autoestimulación. Hay un tema también de agotamiento, de trabajo, de estrés. En cambio, o sea, la mujer se puede enfocar en más cosas que un hombre. Y el hombre siempre va a tener problemas de impotencia, que va a estar más cansado que la mujer en realidad. Y ahí empiezan a recurrir a los juguetes. Cuando el sexo no logra cumplir con su función de satisfacer a las parejas, se crea un círculo vicioso, acrecentándose el miedo y la aparición de bloqueos psicológicos. Los hombres no nacen sabiendo de sexualidad, sí que no tienen por qué saberse todas las pericias. Y nosotras tenemos que guiar a nuestros compañeros en la cama porque cada una es un mundo y a cada una le gusta de forma distinta sentirlo, cómo ser tocada, de qué forma y en ese sentido hay que guiarlos. Ellos no son adivinos. Pero ¿cómo nace esto? ¿Se debe al poco cuidado que sentimos de parte de nuestras parejas? ¿Se da con el paso del tiempo el olvido del romanticismo? Fuimos hasta la peluquería del reconocido estilista Mauricio Zid. Y es que es en este lugar en donde las mujeres se desahogan sin límites. Tenemos esas mujeres que de pronto se sienten que no la pescan, que hay insatisfechas en el sentido, en el aspecto del cariño, del afecto, que no la miman, que no la cuidan y buscan justamente llamar la atención. ¿Y de cómo llamar la atención? Con un cambio drástico. Y lo lamentable es que muchas veces, a pesar del cambio drástico, no lo notan porque están en otra. De repente uno llega súper peinada, arregladita y no te dicen nada. ¡Ah! Algo tiene, pero no sé qué. Cuando hay tensión en la pareja, descontento y evidente insatisfacción, es fácil detectarlo, según cuenta. Cuando quieren un cambio drástico es porque está pasando una pena importante y quiere como a través, digamos, de ese cambio renovarse, ¿no? A veces ni siquiera sabemos exactamente qué queremos ni cómo pedírselo a nuestra pareja. Anet sabe de este tipo de historias y claro, quien llega a la peluquería más de una vez tiene un reclamo. Aquí en tu trabajo te va a tocar harto eso de escuchar que las mujeres están insatisfechas o hartas de su pareja. Que son un jodido. Que son todos cortados por la misma tijera. ¿Por qué? Todos dicen, son todos iguales. Que todos reaccionen igual. Sobre todo cuando hay fútbol, cuando hay todo el partido. Es que me dicen, cámbiame, cámbiame, por favor, cámbiame. ¿Pero por qué? Ay, es que me enojé con mi pareja, me enojé con mi color, me enojé con mi novio. Necesito verme distinta. Quiero ser otra. Más agresiva, más sexy. Obviamente, esta desconexión lleva a que el acto sexual sea cada día menos frecuente en la pareja. Y así, cuando el sexo no es suficiente, tanto el hombre como la mujer tienden a buscar actividades sustitutas. Nuevamente estas expectativas. Es que si él me conoce, él debería de saber. Pero a nivel sexual, puede darse también una falta de enseñarle al otro cómo tratarte. Parte del descubrimiento sexual con una pareja es que yo te enseñe lo que más me gusta a mí. Lo importante es recuperar el juego, el coqueteo, el sentirse importantes. Lo ideal es que las parejas se dispongan a encontrarse sexualmente. ¿Será solo culpa de los hombres? ¿No son realmente lo que quieren las mujeres? ¿O las féminas son demasiado exigentes? Sin duda, debemos modificar ciertas conductas, pues no todo es culpa de los hombres. Ahí leíamos esta nota que ahorita de Samad es importante porque hay muchas de las cosas que se dicen. Por ejemplo, que las mujeres cuando hay peleado en el día con tutu, hay como distanciado porque nada, por un problema doméstico. ¿No es que uno llega en la noche a la cama y como que hay todo bien? No, claro. Como si no te manejan en todo el día, ¿cómo te va a ir a la flor? Pero es que los hombres nos lo manejan distinto. Es que nos cuesta decirlo si es verdad. Hay una caricatura que es clásica. No me da serio si te preguntan ¿Qué te pasa? Nada. Pero así, pelotada, muy enojada, pero uno no es capaz de comunicarle a la pareja. Ese también es un problema. Y lo mismo pasa en las relaciones sexuales. Cuando nosotros queremos algo y esto me lo dijeron varias mujeres, lo importante es decirle a la pareja me gusta de esta forma o vamos más lento porque no tiene como adivinar. Pero por supuesto. Y cuando uno no tiene ganas, sufre. No tengo ganas. Lo que pasa es que la mujer se mueve de los sentimientos hacia afuera y el hombre al revés de eso afuera, ¿sí? Sí. Y nosotros tenemos más comunicado todo entonces nosotros no diferenciamos entre la sexualidad y la emocionalidad a veces. en el fondo de la pareja si está enojada no hay que llegar la noche a pasar los chanchos. Claro. Los hombres sí pueden dividir eso. Como decir ya me mueran. Mañana seguimos peleando. Es verdad. Es animalismo. Es verdad. Es animalismo. Es divertido pero claro, para el hombre es como un rollo. ¿Para qué tan enrollada? Y la mujer de verdad necesita ese cariño. De repente los hombres tienen como códigos para decirte lo que quieren. Entonces te dicen tú estás en la cocina y yo estás en la piscina. Vieja, ¿qué? Venga a acostarse que tengo sueños. ¡Claro! Y fijaos ¿qué contesto yo? Que Dios mío se tiene sueños. ¡Claro! ¡Tengo frío! ¡Oberví con los ojos míos! ¡Tengo frío! ¡Tengo frío! ¡Toma! Que usted tiene frío. Se queja de una insuficiencia un poco cuidado en término amoroso y el hombre por otra parte dice para que él está enrollada vamos al grano. ¿Para qué nos damos tantas vueltas? ¿Para qué tantas flores? Esa típica caricatura. ¿En qué áreas nace la insatisfacción? Salgo y uno dice no, nada, no me pasa nada. ¿Y si te pasa? Si le espera que el otro sea capaz de leer ciertas señales que para ella son evidentes y que para el hombre simplemente no existen. A la mujer le gusta que la acaricien que se preocupen que la mimen que le digan estás bonita que lo que se haga el tipo se dé cuenta. Fútbol, fútbol, fútbol y bueno eso obviamente genera de repente como falta de cariño falta de preocupación y rabia también. Más afecta son las altas expectativas que tiene la mujer con el hombre que... Femenina. Muy autoritario. ¿Por qué muy autoritario? Porque es decir que quiere que todo sea como él dice. Eso es muy trabajólico yo creo. Yo pienso que desconoce un poco cómo nosotros funcionamos. Es como cuando nos dicen ellos nos preguntan a nosotros por ejemplo ¿Se sienten las mujeres chilenas insatisfechas de sus parejas? Los pequeños detalles se les olvidó a los pequeños detalles. Somos sensibles los hombres son insensibles que está claro.